Se da la partida de la primera del programa, de inmediato toma la punta Sangayán, en el segundo lugar se ubica Little Red, en el tercer puesto Charanga, en el cuarto lugar My Crazy Love, en el quinto puesto Rock and Tap, más atrás Victoria Falls, luego Selva Virgen, ingresan al poste de los últimos 500. Ha quedado Little Red por fuera con ligera ventaja, Little Red adelante, en el segundo lugar va quedando Charanga, en el tercer puesto Sangayán, en el cuarto lugar My Crazy Love, faltando exactamente 250 para la meta, Little Red es la que marcha en la punta. Little Red adelante, en el segundo lugar Charanga, y en el tercer puesto Sangayán, último 120, Little Red en la punta, Little Red con tres cuerpos de ventaja, y ganó Little Red, segunda Charanga, tercera línea Sangayán, junto con Victoria Falls, más atrás remata Rock and Tap, My Crazy Love, gana la primera carrera del programa, el número 5 Little Red, con la monta de Ronald Ramos.